Nuestro objetivo con Meltdown es vivir para lo que nos hacen felices, vivir para Meltdown como sea posible. Y eso es lo que todo el mundo debería hacer, vivir para lo que nos hace feliz. Al menos se puede vivir de ello, pero al menos vivir para ello. Y muchas gracias de verdad a todos vosotros por permitirnos estar viviendo este sueño llamado Meltdown. ¡Qué ricasco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!